hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rino bienvenidos a rino designer en el vídeo anterior vimos el comando de lock y unlock y este comando te va a ayudar digamos que de manera general ejemplo en este caso vamos a ver un comando igual de útil que los anteriores aunque es diferente y va a ser un poquito más particular ejemplo voy a seleccionar no sé algunos de aquí voy a seleccionar estas piezas de aquí seleccionarse de aquí este de aquí este de aquí este de aquí porque imagínate que me estorban para agregar mis materiales me estorban para modelar para hacer una referencia para lo que sea yo voy a bloquear estos únicamente aquí con bloquear objetos o milón y hay un comando que se va a llamar un lock select voy a poner y un bajo a un lock select aquí está ahora que les muestro el icono me dice select objects un lock o sea seleccionar objetos para desbloquear oa desbloquear me muestra cuáles son los que están bloqueados actualmente yo digo sabes que quiero este 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 y nada más porque esos son los que me interesan tal vez para hacer mi modelo para hacer mi referencia para hacer una copia para agregar texturas para lo que yo quiera quiero que se note que estos están en capas diferentes no importan qué capa están también en este caso son polis superficies y superficies pero no importa si tú tienes mallas si tienes sólidos exclusiones si tienes subdis si tienes líneas si tienes puntos si tienes lo que tengas te va a estar desbloqueando simplemente basta con dar un enter y me ha desbloqueado los que he seleccionado y me deja bloqueados los que es los que no quiero ahora voy a bloquear algunos más por ejemplo quiero bloquear este este quiero bloquear este de aquí este de acá no importa les comentaba en qué capas encuentren y qué entidades sean los voy a bloquear aquí y el icono estaría aquí no damos clic sostenido aquí en mi cascada de bloquear y sería este desbloquear objetos seleccionados es lo mismo en inglés va a decir ahí un lock select seleccionó igualmente me va a mostrar cuáles son los que tengo bloqueados actualmente que esconde por un momento los objetos anteriores o más bien los objetos que estaban invisibles y sin bloquear y digo sabes que quiero desbloquear estos dos no sé para qué pero no sea también quiero desbloquear este y este soy un enter vamos a fijarnos que estos de aquí se van a quedar bloqueados voy a dar un enter vean que siguen bloqueados y este comando es súper súper útil te repito cuando tú generes piezas es que tengan muchísimos elementos ya sea que trabajes en electrodomésticos y modeles toda la parte interna o que trabajes haciendo interiores y que tengas ahí cinco tipos de sillas y de esos cinco tipos de sillas tengas cuatro copias para una cafetería por ejemplo en este caso se haces exhibidores y tienes que hacer muchísimas copias de un solo objeto por ejemplo de aquí también irían en la parte de aquí atrás no ahorita nada más ahí es una vista pero tendría ahí el doble de objetos no entonces no importa si eres inclusive arquitecto y estás haciendo un estacionamiento ya puedes ahí bloquear algunos objetos las lámparas puedes bloquear ahí este hacia algunos automóviles algunos arbustos usar lo que tú quieras no y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy espero que te haya gustado si quieres tomar un curso de modelado 3d conmigo puedes hacerlo puedes mandarme un correo ahí en la descripción va a estar el contacto también puedes seguirme en la página de facebook si quieres también adquirir modelado 3d te invito a checar mi biblioteca tengo alrededor de 100 modelos pero cada semana voy incorporando más son modelos hechos totalmente en rino y sin más por el momento yo aquí me despido mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego